¿Qué es la Asociación de Vecinos? 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 Esto no se hace así porque nos parezca o por cumplir o por nada de eso. Esto se hace desde el convencimiento absoluto desde hace mucho tiempo, desde que en el año 1993 creamos el Consejo de Participación Ciudadana. Y sobre todo ese reglamento que es el que regula toda esta actuación. En un principio cuando muchos ayuntamientos iniciaron esa andadura para gobernar con y para el pueblo, con la participación de la ciudadanía. Y estos son los instrumentos, los canales en los que tiene que basarse una administración, una entidad. Si los políticos estamos convencidos de esto. Hay de todo. Hay quien no quiere ni ver las asociaciones de vecinos o las ven a los 15 días antes de las elecciones. Las que sean. Sean municipal o sean de otro origen. Entonces no es una cosa que sea baladí, no es una cosa que se haga así a impulso. Esto es una apuesta constante que deben de reclamar y reivindicar. Siempre, 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 siempre la vecindad. Siempre, siempre, siempre los ciudadanos. Porque son el instrumento de interlocución con su ayuntamiento. Y el ayuntamiento, los ayuntamientos, sea cual sea, de donde sea el ayuntamiento y lo gobierne, quien lo gobierne, de las siglas políticas que sean, deben basarse y apoyarse en las asociaciones vecinales. Que son claves. ¿Por qué son claves? Pues porque, en primer lugar, es el mejor antídoto contra actitudes dictatoriales por parte de un consistorio, sea cual sea. O de políticos. Si no dictatoriales, una política dirigida muy uniconsistorialmente, sin contar con el pueblo, sin contar con la ciudadanía. Pero es que, además, es una ventaja enorme para los gobernantes. Porque detectan las anomalías, te las dicen, te las comunican. Facilitan el trabajo una barbaridad a la clase política y a la gestión administrativa de los propios consistorios. Y es algo que no hay que poner en valor, que siempre tiene que estar en vigor la trascendencia, la dimensión y la importancia del movimiento ciudadano. Que cuando no se tiene es cuando se echa de menos, como algunos familiares. Hacemos poco caso mientras los tenemos y cuando ya no los tenemos con nosotros nos acordamos casi todos los días. Pues esto es igual, ¿no? Una de las patas, de las bases fundamentales de la democracia y del gobierno, sea local, o sea, a los niveles que sea, es el sustento en la democracia popular. Y que además debe de ir evolucionando. Lo mismo que los partidos deben de ir formulando ya listas abiertas a la ciudadanía para facilitar esto y ir evolucionando y mejorando la democracia. Pasa lo mismo con el movimiento vecinal. El movimiento vecinal es algo fundamental para el gobierno y para el ciudadano, para el pueblo. Y además Linares es pionera en eso. Aquí hay asociaciones como son las de San José, como son las de allí de Santa Bárbara, incluso las de los sauces. Yo recuerdo aquellos presidentes que ya no viven, pero que las crearon y fueron pioneras. El movimiento ciudadano Linares fue pionero en la provincia. Y algunas asociaciones, la asociación que hay en la barriada andaluza, me acuerdo cuando Antonio pedía los materiales en el ayuntamiento para poder... Y lo construyeron los vecinos. La obra la hicieron los vecinos, les dábamos los materiales y como así, muchísimas. Muchísimas, y muchísimas están forradas ahora que estamos en Santana. Todos los barracones que había en ese colegio de ahí, en la esplanada del campo de fútbol, el colegio Santana. Uno está en la Malena, debajo, forrado. Otro está en la San José, forrado, debajo. Otro en la América, forrado, debajo. Me dejo algunos. En la Paz, también, forrado, debajo. Quiero decir que todo se ha ido reciclando, todo el equipamiento, la infraestructura, y sobre todo se le debe muchísimo a muchísimas personas que anónimamente han ido falleciendo, han ido desapareciendo. Otras viven aún, pero que han trabajado por sus barrios, por sus ciudades, por sus calles, a cambio de nada. Porque eso no tiene nómina. Los demás, los que estamos en el ayuntamiento, sí la tenemos. Mayor o menor, pero la tenemos. Y si encima vamos a prescindir de los que nos aportan un utensilio, una herramienta fundamental para hacer un trabajo lo mejor posible, pues eso sería prepotencia por parte de los gobernantes. Pero es que yo entiendo que son incómodas estos colectivos porque plantean problemas. Te echan tareas, te echan deberes, te increpan. Lógico, porque están haciendo su función. Así es que yo, y este mensaje va para la clase política, esté quien esté, sea de donde sea, que le ponga oído a la gente que si la gente no se puede ir a ningún lado. Y además, quien quiera continuar en política, esa política tiene las patas cortas porque no cuenta con la base ciudadana que es clave y fundamental. Si queremos hacer las cosas meridianamente bien y distribuir los recursos en virtud de prioridad y en virtud de necesidad. Y más nos vale.